Bienvenidas chicas, hoy tengo una fiesta súper especial y quiero verme perfecta, por eso vine a Sephora, acompáñenme y descubran por qué me encanta Sephora. Oye, hoy tengo una fiesta súper importante en unas pocas horas y quiero hacerme un maquillaje express, ¿qué me recomiendas? Ay, claro, te podemos hacer un smokey ice, padrísimo, para que te vayas muy alegría. Pero me dejas guapa. Siéntete cómoda, vas a quedar muy bonita, vas a ser la reina de la noche. Quedó súper bien, quedó súper bien. Se ve padrísimo. Oye Magda, mil gracias, me quedó bien bonito, qué bárbara, qué rápida aparte. O sea, me dejaste guapísima en diez minutos. ¿Quién te quiere? Yo te amo. Qué hermosa. Me quedó súper bien. Mil gracias, voy a continuar. Chau. 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 Pasearme por los pasillos y poderme probar lo que quiera es un sueño hecho realidad. Solo tomo el maquillaje que más me guste. Me lo pruebo y listo. Todavía me falté a buscar mi vestido, así que yo creo que voy a ir a buscar unos trend tips en el Nail Studio. Yo no sabía que vendían cosas para hombre, pero se lo voy a llevar a mi novia porque es que tiene unas manos. Bueno, ahora solo me queda elegir el perfume y lista para la fiesta. Ya conocen esta pantalla, está increíble porque entre tantas opciones te ayuda a elegir el perfume que va con tu personalidad. Yo estoy a punto de irme a mi fiesta, pero como todas sabemos, ser chic a veces te limita un poquito el espacio en la bolsa. Entonces, en esta sección de la tienda puedes encontrar los productos to go, que son más chicos y te quedan perfectamente en tu bolsa. ¿Ya ven? Por eso me encanta Sephora.